Los 270 votos electorales de Joe Biden dinamitaron a Miami, ciudad que respaldó de forma categórica al presidente Donald Trump, quien además ganó Florida. Joe Biden perdió Florida por un porcentaje mayor al de Hillary Clinton, la contendiente demócrata en el 2016. El condado de Miami-Dade es el más grande del estado y el más demócrata, sin embargo la derrota de Joe Biden allí fue contundente. La comunidad cubano-estadounidense es la más grande de ese condado, que también cuenta con una presencia importante de venezolanos, colombianos y centroamericanos. Cruzamos a la otra esquina para hablar con los que votaron por Joe Biden. Mientras unos celebran, para los simpatizantes del presidente Trump, esta batalla por la Casa Blanca recién está comenzando. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.